Con absoluta apertura y total transparencia, el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Maldonado, recibió las propuestas de distintas instituciones bancarias interesadas en otorgar el préstamo por un monto de hasta cuatro mil noventa millones de pesos al gobierno del Estado. Esto fue aprobado, hay que recordar, por el Congreso del Estado. Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, se dio inicio al proceso competitivo mediante una licitación pública, para lo cual, dando continuidad a la reunión realizada el pasado 10 de febrero, siete instituciones bancarias interesadas en ofrecer el financiamiento presentaron sus propuestas. Carlos Maldonado señaló que el interés del titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles, es fortalecer la infraestructura educativa, fortalecer también la infraestructura carretera. También esto es mucho, muy importante. Este dinero será para inversión productiva en el Estado. Las instituciones bancarias que presentaron sus ofertas fueron Ban Bajío, Ban Norte, también afirme y el Ban C, estos fueron los que se presentaron las propuestas. Se dará a conocer el fallo para que el 4 de marzo sean concretados los convenios correspondientes. En las próximas horas conoceremos entonces cuál será la institución financiera responsable de entregar, de facilitar este préstamo de poco más de cuatro mil millones de pesos al gobierno del Estado de Michoacán, en préstito autorizado por el Congreso local.